Los jardines verticales están de moda, y no solamente en hoteles o restaurantes donde consigue llamar la atención. La base de este adorno es un sistema de jardinería vertical disponible en cualquier tienda especializada. Antes de plantar la flor de pascua, es importante humedecer el sustrato. Primero se retira la lámina protectora. A continuación, se abre un hueco en la malla de sujeción. El sustrato apropiado para la planta ya se encuentra en el recipiente. Ahora solamente necesitamos colocar la flor de pascua ya regada y fijarla correctamente. Luego cerramos de nuevo la malla en torno al bloque de tierra. Las hojas de color de la parte superior de la flor son especialmente vistosas y conseguirán resaltar el jardín vertical una vez esté acabado. Podemos complementar nuestro diseño con bolas de Navidad y piñas. Para colocarlas, en lugar de introducir los bloques de tierra de las flores en los huecos, podemos insertar trozos de espuma floral y cerrar la malla sobre ellos. Finalmente, se debe fijar el sustrato con un poco de cinta adhesiva para que no caiga la espuma floral. El musgo funciona muy bien como base para los adornos navideños. Podemos fijarlo a la espuma floral con alambre. Para ello, simplemente hay que clavar los trozos de alambre y atravesar la malla. Después, se colocarán las bolas y las piñas alrededor y se fijarán a la espuma. Los huecos libres pueden rellenarse con trozos de ramas de pino. ¡Y ya estaría listo! El regado es muy importante. Para ello, hay que empapar el contenedor con más o menos un litro de agua y dejarla en horizontal durante 24 horas. Después, se puede colgar en la pared. Una vez colgado, se puede seguir regando el jardín vertical por la abertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!